Desde el inicio del programa hoy tiene una colaboración especial con nosotros. Una para preguntarle qué significa, cómo definiría el Día de la Hispanidad que vamos a vivir y quizá que nos adelante algo del programa que se emitirá desde esta casa ese día, pero sobre todo para hablarles de una conferencia que se va a impartir el día 9 de octubre, el lunes en Hortaleza, precisamente por la fiesta nacional. Una conferencia que impartirá, que ofrecerá, que declamará el titular de este programa. Jesús Ángel Rojo ya está con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo. Bienvenido a este tu programa y nunca mejor dicho. Bienvenido. Háblanos, por favor. Bueno, en primer lugar, me gustaría muchísimo, sé que se está preparando un programa especial por el Día de la Hispanidad y me gustaría hacer un poco de boca contigo y con los telespectadores, si nos puedes adelantar algún aspecto de este programa que vamos a emitir en Distrito Televisión el próximo día 12 con motivo del Día de la Hispanidad. Bueno, pues lo que pretendemos hacer es un programa donde hagamos una reivindicación de la hispanidad, la hispanidad que representa a 600 millones de personas, 600 millones de personas que comparten la misma cultura, que comparten sangre, que comparten una historia en común y que el día 12, lógicamente, tienen que celebrarlo por todos los altos, ¿no? Porque el día 12 de octubre, digamos que es el día más importante de la historia de Diosal después del nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, es un programa donde vamos a reivindicar pues esa grandeza que fue creadora la Madre Patria y de la cual pues salieron muchas hijas, muchas patrias diferentes o países diferentes a partir de ese gran hecho histórico que fue el descubrimiento de América. Pues les convoco a todos ustedes aquí en Distrito Televisión el próximo día 12, pero también les convoco porque a buen seguro querrán compartirlo el día 9 de octubre, lunes, para más señas, en la Junta Municipal de Hortaleza. No, en la Junta Municipal no, en el Centro Cultural San Chinarro. ¿En el Centro Cultural? Muy bien, perfecto. Claro, de pronto iba a leer, la Junta Municipal ha organizado alrededor de 15 propuestas en centros culturales, educativos municipales e instalaciones deportivas. Y en este caso, efectivamente, es justamente en esta dirección, en esta localización que nos da Jesús Ángel Rojo. Pues el presentador y director de este programa, que además de dirigir este programa es un reconocido escritor con un buen número de publicaciones, de libros en el mercado, va a impartir una conferencia este próximo lunes, como les decía, con motivo de la fiesta nacional. Dentro de esta programación diseñada, eso sí, por la Junta Municipal de este distrito de Hortaleza, cuyos vecinos van a poder asistir a todas las actividades, entre ellas a esta conferencia que me gustaría preguntarle, y de hecho pregunto a Jesús Ángel Rojo, ¿cuáles van a ser sus vértices y sus puntos fundamentales? Bueno, dentro de las actividades que se celebran por el Día de la Hispanidad en Hortaleza, En el distrito de Hortaleza, efectivamente. Exactamente, Hortaleza. Lógicamente, el día 9 vamos a estar a las 8 y media dando una conferencia sobre lo que es la hispanidad, que yo creo que es la mayor obra civilizadora que ha habido en la historia del mundo. Digamos que, haciendo un antecedente de lo que va a ser el día 12, lo que vamos a pretender es que un hecho tan grande, que desgraciadamente ha sido desnostado, pues verdaderamente contar la verdad. Es una obra donde se juntan dos mundos, es la mayor unión de razas de la historia de la humanidad, creando ese mestizaje único que lo crearon los españoles junto a los indígenas. Y ver también cómo España fue capaz de crear en América otras pequeñas Españas que se reconocen directamente con la creación de universidades, la creación de colegios, de ciudades, llevaron la cultura, llevaron la música, llevaron la literatura, llevaron la escritura, llevaron cosas tan sencillas como la rueda, que no existía antes que llegaran los españoles a América, o el burro, o animales como el cerdo o la vaca, que eran proteínas elementales. En definitiva, una hazaña que hicieron nuestros antepasados en solo 50 años, civilizaron, conquistaron y evangelizaron un continente como es el continente americano, en un hecho único que no tiene parangón en la historia universal. Por eso es tan importante recordar a nuestros antepasados que son los padres de todas esas naciones hermanas que ahora mismo conviven en Hispanoamérica. Porque hay que recordar una cosa muy importante, a todos los pueblos de Hispanoamérica los une una cosa común. Eran pueblos que cuando llegan los españoles tenían idiomas, tenían costumbres y comportamientos diferentes. A todos ellos los une España. Y por eso en una idea tan importante hay que reivindicar la hispanidad y el nacimiento de esa raza cósmica, como decían los coroceros, esa raza cósmica que es la mezcla del indio y el español, que es una mezcla única y que convierte esos territorios en la primera vez que empieza a hacer el multiculturalismo, que tanto presumen algunos, que ha visto España hace 500 años. Por lo tanto, es una conferencia que nadie se tiene que perder y que tiene que estar allí. Además voy a pasar lista y por lo tanto os espero a todos en el Centro Cultura San Chinarro a las 18.30 el día 9, el lunes que viene, para escuchar esa gran conferencia. Ese 12 de octubre que une a todos los españoles e hispanohablantes. Esa es la cita. 18.30, 6.30 de la tarde, un momento para empezar a hacer boca, para celebrar. El día 9 a las 18.30 en el Centro Cultural San Chinarro. Centro Cultural, estamos tomando buena nota, Centro Cultural San Chinarro. Y la cita es a las 18.30 el día 9 de octubre. 9 de octubre, que será al día siguiente, mis queridos amigos, de esa manifestación para la historia. Así que apunten en su agenda porque este fin de semana y el inicio de semana, la verdad es que tienen citas absolutamente ineludibles. El lunes, recuerden, a las 18.30 podrán estar bien cerquita del director de este programa, de Jesús Ángel Rojo, llevándoles un contenido tan afortunado, ¿verdad?, para esta semana que nos pone al pie del día 12. Una conferencia, naturalmente, que tendrá mucho de contenido, muchos de los libros que has escrito, naturalmente, teniendo España y teniendo el Día de la Hispanidad como argumento. Efectivamente. Obviamente, todos los libros que yo he escrito han sido una reivindicación de nuestra historia y la historia del mundo no tendría sentido sin la historia de España. Que no conozca la historia de España no puede conocer la historia del mundo ni la historia de un continente tan importante como es América. Y en esa historia, que le han intentado hacer una historia negra a algunos resentidos sociales, lógicamente es una historia grandísima, una historia donde solo se puede comparar con la que generó en su momento el Imperio Romano, porque lo que hizo España ahí fue llevar España, fue un imperio integrador, e integró por primera vez a los súditos de unas zonas conquistadas a la corona de Castilla como si fueran súditos de la península. Por lo tanto, son hechos excepcionales, se crearon los derechos de gente, el derecho internacional, derechos laborales que ahora mismo tenemos, se crearon a partir, digamos, de las leyes que generó la corona para proteger a los indígenas. En definitiva, es una historia gloriosa en la cual la gente tiene que saber y por lo tanto vamos a dar luz a lo que algunos han querido ocultar y han querido enfangar. Por lo tanto, la historia de España es muy importante y sobre todo reivindicar la hispanidad, que es el mayor legado que ha dejado nación alguna en el mundo. Por eso los espero a todos allí. Día 9 a las 18.30. En el Centro Cultural San Chinarro. Y como seguro que vas a darlo todo, que es lo que normalmente haces, y te vas a quedar ahí ya sin energía para el siguiente fin de semana, estate muy atento a la pantalla porque te voy a dar una recomendación para que descanses y te inundes de bienestar en un hotelazo que vas a salir como nuevo. Gracias, Jesús Ángel Rojo. Muy buenas noches. Un fuerte beso. Muy buenas noches.